Les adelanto que viene en reunión bilateral, el presidente Lazo, presidente Petro, son los que van a estar con nosotros. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, la primera semana de diciembre, pero ahora que viene Gustavo Petro y que viene presidente Boric, que son miembros de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar este tema. Entonces, les informamos, no va a estar por lo mismo, ya nos informaron, el presidente electo Lula ni el presidente Alberto Fernández de Argentina, pero esta es la casa de los dos, somos muy buenos amigos y más adelante seguramente van a visitarnos.